La actividad paranormal es algo que se hace presente ya que hace que las cosas sobrenaturales empiezan a cobrar vida en el entorno de una casa, de un establecimiento, pero a la vez empiezan a surgir nuevas cosas extrañas ya que es imposible que no sea, hoy presentamos un caso que sucede en una casa con una nueva familia que se muda y que llega a evitarla suelen pasar cosas extrañas. Hace tiempo estaba jugando con mi hijo cuando salimos a Luxor por algo dejando el cel grabando por error capturando como un muñeco de sonido se mueve. Mi hermano me sugirió que buscar una aplicación para grabar sonido mientras duermo, dos días después sin grabar nada con la aplicación se grabó algo escalofriante. Al parecer una entidad se hacía presente en la grabación ya que dejó el celular grabando toda la noche y detectó unos ruidos extraños. Luego de haber encontrado estos sucesos empieza a grabar y a poner cámaras en todos lados de la casa. Luego se va a investigar y escucha unos ruidos extraños y se da con la sorpresa de esto. ¡Hola amigo! ¡Soy Max2! ¡El camión remolque! ¡Puedo remolquear hasta 200 libras! ¡Hola! ¡Soy Max! ¡Gusto de conocerte! ¡Puedo remolcar hasta 200 libras! ¿Qué más cosas podemos remolcar? Sin entender lo que pasaba, instaló una cámara de seguridad y se llevó la sorpresa que en realidad el juguete se había prendido solo y sin batería. Aquí le mostramos la otra toma de la cámara que se encuentra en el cuarto. ¡Gusto de conocerte! Luego, el segundo día, encuentra algo extraño en el jardín y se da la sorpresa que era. ¡Gusto de conocerte! ¡Gusto de conocerte! ¡Gudos! 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 Al parecer la entidad es algo poderosa Porque empieza a hacer bastante ruido cuando encontraron esa parte humana en su jardín Luego de haber pasado por encontrar un cráneo Llaman a las autoridades para que puedan comprobar el caso que habitaba en el jardín Y las autoridades se disponen a investigar Y se dan con la sorpresa que encuentran más cosas que en realidad había en el jardín Como una cruz con un pedazo de mechón de pelo Una bolsa, extraña Y un líquido, algo más ¡Gracias! Luego de haber encontrado todos estos objetos Empezaron las manifestaciones En las noches, en las madrugadas Empezaron a sentir ruidos extraños Que hacía que uno se levantara a investigar Con cámara en mano Registra casi por toda la casa Algo y las cosas extrañas que pueden suceder Sonidos 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 ¡Gracias! 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 En la madrugada, cuando descansaba, la puerta de su cuarto empezaba a moverse. Sin ningún retiro, grabó el momento cuando la puerta se abre y se cierra lentamente, y la entidad se hacía presente en ese momento. ¡Gracias! ¿Qué pasará con este caso? Esperemos que haya más contenido, y suscríbanse al canal de LuckyStrandIka en Youtube. Si les gustó, denle un manito arriba e Instagram, comparta y comente. ¡Gracias a todos!